Primero, aprobar el proyecto de obras denominado Proyecto de Ejecución de la Garganta del Tajo. Para manifestar y explicarle a la ciudadanía, porque no es su voto que va a ser en contra, que como ya hemos manifestado en otras ocasiones, desde la coalición de Izquierda Unida, Podemos y Más País Andalucía, a la que represento, consideramos que este proyecto, lo que es el acceso a la garganta, justo por debajo, no encaja dentro del modelo de turismo sostenible que nuestro grupo municipal quiere para Ronda. Ronda no necesita atraer más turismo. Desde nuestra coalición entendemos que este proyecto va a conllevar una turistificación de las zonas y una masificación de las mismas, de las zonas donde empieza esta pasarela y termina. Consideramos que Ronda no necesita este proyecto para atraer gente, ya Ronda de por sí atrae gente por su belleza natural, y creemos que con este proyecto se puede convertir Ronda en un parque temático de atracciones. Según el documento que han presentado, 800 personas al día en temporada alta en esta zona, es lo que hemos visto, y más que ya los que nos visitan de por sí, entonces consideramos que va a aumentar muchísimo la cantidad de turistas que ya tenemos bastantes en la zona de la ciudad. También nos surgen varias dudas respecto a la idoneidad de la altura de la pasarela a 3 metros del cauce del río. Cuando tenemos datos de riadas de 7,30 metros de altura, la riada de 2006 de 11 metros de altura, las lluvias que todos recordarán porque son del año 2019, que según noticias del periódico, por ejemplo, en la ciudad de Ronda los principales daños se concentraron en las zonas próximas a la barriada de Padre Jesús, donde se vieron afectadas las instalaciones, por ejemplo, hípicas de la Real Maestancia de Caballería de Ronda, y la riada que todo el mundo conoce, que ha sido la más reciente, tenemos aquí el año 2018, donde se vio muy afectada esta zona, es decir, si llega a estar hecha esta pasarela, pues ya no contaríamos con ella porque se la hubiese llevado el río. La caída del muro de los baños árabes y la inundación de las zonas colindantes. Pues como he dicho antes, en el caso de que esto hubiese estado construido, pues hubiese sido el desastre total porque se lo hubiese llevado entero. Otro aspecto que nos preocupa es el tipo de roca, con los posibles desprendimientos que se pueda provocar, los paros en la actividad y las posibles consecuencias económicas que esto pueda traer al ayuntamiento. También tenemos que tener en cuenta el impacto del cambio climático que estamos viendo, por lo tanto no podemos hacer las estimaciones con respecto a los estudios que ya hay, porque estamos viendo esta variabilidad en el cambio en el tiempo que existe actualmente. En otro orden de cosas, también consideramos, por ejemplo, en el caso de que lo vayan a llevar a cabo, se va a aprobar aquí por mayoría, entonces, que la gestión de esa pasarela debería ser entonces de carácter público, que estabilice el empleo en ronda y que no sea precario, no se precarice, ya que estamos ante una privatización entonces de un espacio público. Consideramos que, por ejemplo, la recuperación de otras zonas aledañas, como los molinos, sí nos parece interesante y necesaria, pero la creación de verdad de la pasarela por debajo del puente no la vemos necesaria. Muchas gracias. Gracias.